Buenas tardes, buenos días, soy Mancho, estoy en el momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? Este video viene a contarles una cosita, ¿bien? Empezamos a hacer un poquito de historia, ¿bien? En el año 2014, la compañía Platinum Game y Activision sacaron un juego llamado The Legend of Korra, ¿bien? Era el juego oficial en este caso de la serie animada de Nickelodeon, ¿bien? Pero el detalle es que, en este caso, lo que suele pasar con los juegos licenciados, en este caso, los juegos que tienen, están basados en alguna franquicia, es que la licencia, o sea, la licencia tiene una vida útil, ¿bien? Es decir, cuando te compras la licencia para hacer un juego, en este caso, para hacer un juego de Nickelodeon, Esa licencia tiene un plazo de vencimiento, ¿bien? En este caso, vamos a encontrarnos con cosas por ahí, y podemos llegar a encontrarnos con cosas como estas, por ejemplo, ¿no? Esta noticia es de... Esta particularmente es en Meditation, donde está la reseña, donde están los análisis de componentes de este juego, del año 2014, ¿bien? Aquí particularmente nos vamos a encontrar con esto, con esta, con esta noticia de abril del 2019, o sea, ya tiene un tiempo, tiene un par de meses, Pero aquí nos encontramos como, por ejemplo, en este caso, juegos como, por ejemplo, Ultimate Alliance, en este caso, Legend of Korra, y otros juegos, en este caso, que están todavía en todas estas licencias, básicamente, Deadpool, Ghostbusters, Malvern Ultimate Alliance, Marvel Ultimate Alliance 2, Las Tortugas Ninjas, en Manhattan, Amazing Spider-Man 2, Legend of Korra, Tony Hawk 5, Transformers Evastation, Transformers Fall of Zitron, o Fall of Sabertron, y White Knights, y en este caso, Transformers Rise of the Dark Spark, todos esos juegos particularmente desaparecieron de las tiendas digitales, ¿bien? Incluso si nos fijamos aquí en Amazon, el código de descarga, de este caso, de este juego, ya no está disponible, básicamente, no está disponible, en ninguna plataforma, ni en PC, ni en Precision 3, ni en Precision 4, ¿bien? No es viable, no es viable. A ver, este particularmente, este caso, es un caso bastante atípico, no es muy normal, pero sí, seguramente, si no... A ver, el detalle es el siguiente, cuando tú tienes un juego comprado de forma digital, ¿bien? No sos el propietario, solamente ese juego, ¿bien? Tiendas como Steam y otras tiendas online, ¿bien? Básicamente, te están alquilando, básicamente, es un alquiler de por vida de esos juegos, ¿bien? O sea, que todos tus juegos que tú tienes en Steam, el día que pase algo, el día que se caiga en Steam, tú perdiste el acceso a ellos, ¿bien? En mi caso, yo particular, o sea, a ver, por lo menos en la parte online del juego, ¿bien? En el elemento online, por ejemplo, porque, por ejemplo, hay juegos como... En mi caso, yo tengo juegos como Full Fun, que es un juego que actualmente ya no existe en la tienda Steam, si buscas, ya no está, ¿bien? Yo tengo el respaldo, en este caso, que se hizo, que hice, o sea, en su momento lo descargué, hice un respaldo, y yo, desde el respaldo, podría escalarlo nuevamente el juego, ¿bien? El dash, en este caso, es que yo no puedo descargarlo, básicamente, ¿bien? En este caso, esto es raro, pero es así. Cuando tú estás comprando un juego digital, no quiere decir que lo vas a poder ser actuada por siempre. En cambio, un juego físico es otra cosa, ¿bien? Si yo tuviera, por ejemplo, este juego, de John Corral, yo no tuviera la versión física del juego, ¿bien? Si yo tuviera la versión física, la puedo seguir jugando. Pero si ese juego tiene alguna opción online, ¿bien? No, porque ya no va a haber... Básicamente, es un juego que está discontinuado, por lo tanto, ya no hay servidores, no habría servidores, ¿bien? Quienes hayan tenido todos esos juegos, particularmente, y son juegos bastante populares en un momento igualmente, pero, por ejemplo, quien haya tenido alguno de estos juegos, de estos que aparecen aquí, que algunos son de Platinum Game, por ejemplo, como, no sé, como... Deadpool, como Ghostbusters, como Ultimate Alliance, o cosas por el estilo, o mismo las tortugas ninjas, juegos otro tipo. Es complicado, es complicado, porque ya no los vas a tener, básicamente. Si tú lo tenés en tu catálogo de Steam, ¿bien? O en alguna de estas tiendas digitales, porque es... Esto pasó tanto en PlayStation 4, como en Xbox, y como en Steam también, ¿no? Entonces, esto es... Este video seguramente va a ser algo así como el peligro, se va a llamar algo así como el peligro de los juegos online, ¿no? O sea, tenés juegos online. Porque ya digo, particularmente, si tú tenés un juego que sea de PlayStation... PlayStation Now, en este caso, de PCN, en Xbox Live, o en este caso, en Steam, ¿bien? Y el día de mañana pasa esto, el día de mañana se termina la licencia, o sea, el día de mañana se le termina al creador del juego, se le termina la licencia, porque es un juego licenciado, lo saca y listo, simplemente tú lo perdés. Entonces, la única forma particularmente que habría de no perderlo es que tú, primero que nada, que tú lo tengas instalado en su momento, ¿bien? Si tú lo tenés instalado, Steam no te lo va a borrar, ¿bien? No va a recibir más actualizaciones, no se va a poder usar en online, pero no te lo va a borrar. O en este caso, que tú tengas un respaldo web, ¿bien? Que tú tengas un respaldo del juego. Entonces, después, simplemente sería cuestión de, ¿bien? Por ejemplo, vamos a venir a Steam, y sería añadir un producto, en este caso, añadir un producto... Eh, no. Tendría que venir acá en... ¿Qué hago, qué hago, cómo era? Hacer copia de seguridad y restaurar, por ejemplo, ¿no? Yo podría elegir, algunos de estos juegos, hacer una copia de respaldo, con una copia de seguridad, que he dicho, lo voy a hacer. En este caso, vamos a ver... Eh, 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 vamos a ver algo sencillo, la de Lara Croft. ¿Bien? Yo voy a dejarlo en un lugar un poco más visible, ¿no? Dejarlo, por ejemplo, por acá. Dejarlo acá en la carpeta de juegos. Bien, y yo voy a hacer un respaldo. ¿Bien? Vamos a hacer este respaldo. Entonces, yo de esta forma que estoy haciendo, básicamente, me estoy guardando, por si en algún momento me pasa algo, ¿no? Realmente. Yo de esta forma, yo de este juego, lo podría excitar, cuando termine de hacer esta... Vamos a dejar un... Voy a hacer una pequeña pausa, para que se haga esto, y después vengo de nuevo. Y bueno, como ven, ya en este caso, ya está terminando el... La copia de seguridad, en este caso, ¿bien? Yo voy a terminar, voy a esperar a que termine, y vamos a, eh... Vamos a desinstalar el juego. Ok, ahora yo, particularmente, vamos, ya que se desterminó. Aquí se me guardó una carpeta que se llama Lara Croft Go, y adentro yo tengo un disco, ¿no? Ahora yo lo que voy a hacer es, voy a desinstalar el juego, en este caso, que sería desinstalar el juego, vamos a desinstalarlo. Y ahora, particularmente, lo que vamos a hacer es volver, no está desde, en este caso, desde la copia de seguridad. Esto nos sirve, en principio, nos sirve para, eh... Para, primero que nada, si tenemos una conexión de internet lenta, ¿bien? Entonces, y tenemos un espacio físico, en este caso, en un disco, eh... En este caso, en el juego que yo, bueno, mientras vamos a ir haciéndolo, vamos a ir haciéndolo mientras que comento algo. Sobre la seguridad y respaldo. Sobre la copia de seguridad anterior. Esto sirve, en este caso, en juegos como en este caso, a mí, particularmente, en este caso, no es la mejor opción, porque, realmente, es un juego muy livianito, o sea, que yo lo puedo cargar en poco tiempo. Pero hay juegos que son mucho más, eh... mucho más largos, ¿bien? Mucho más pesados, por ejemplo, ahí vamos a ver. Y ahí yo lo tengo que restaurar. ¿Ven? Ahí lo pongo a restaurar y simplemente esto ya está, ya estaría. ¿Bien? Y entonces, no contaste una conexión a internet suficientemente rápida, ¿bien? O simplemente llevaría mucho tiempo. Entonces, haces una copia de seguridad, que es lo que yo acabo de hacer. Y restaurar ese juego, ¿bien? En poco tiempo, se restaura, ¿bien? Y no está consumiendo tanto internet. Pero en este caso también sirve para esto que yo digo, particularmente, ya que, en este caso, este juego está asoció a mi cuenta, ¿bien? Y está bajo mi nombre. Y si el día de mañana Steam lo baja de sus servidores, o sea, si el día de mañana no Steam, sino en este caso de fabricante, que en este caso sería Square Enix, Square Enix decide que mañana RealCrossGo ya no esté más en Steam, yo no voy a poder ir a la página, o sea, yo no voy a poder descargarlo manualmente, ¿bien? No voy a poder ir a mi biblioteca, buscar el juego y descargarlo, porque no va a estar disponible. Bueno, si yo tengo mi copia de seguridad, como es en este caso, yo acabo de hacer una copia de seguridad y mañana yo quiero volver a jugarlo, y ese juego ya no está disponible, el gastor de Steam, ¿bien? Yo lo voy a poder jugar igualmente, porque yo tengo la copia de seguridad. Obviamente, ya le digo, el detalle es, básicamente, el problema es, sería que ya no, las funciones online del juego ya no funcionan. Funcionan únicamente las funciones offline, ¿bien? Y puede llegar a pasar, en este caso puntual, también puede llegar a pasar que en Steam, los juegos, cuando se instalan, ¿bien? Nos piden, nos dan la opción de instalar algunas dependencias. Y si tú tenés un juego, no tenés las dependencias que necesita, puede que no inicie, ¿bien? En este caso yo voy a intentar iniciar este juego, vamos a ver qué me dice. Y me está descargando algo ahí, por ejemplo, en este caso está descargando SteamWorld Common Rate, ¿bien? Entonces, yo por ejemplo, si quiero jugar este juego, tengo que esperar que esto se actualice. Y en este caso, si esa dependencia ya no estuviera disponible tampoco, sería un poco más complicado realmente, ¿bien? Pero bueno, puede llegar a pasar, el detalle que yo le digo acerca de esto es que puede llegar a pasar que tú tengas un juego comprado en Steam legalmente, que lo hayas comprado legalmente y un día de mañana ese juego desaparezca, ¿bien? Y ya está, ¿bien? En el caso de los juegos físicos, en el caso de consolas es más sencillo porque tú pones el juego físico y ya está. Tú pones el juego físico y si ese juego, bueno, si te hayan actualizaciones, va a ser complicado, pero si no tiene actualizaciones, puede funcionar igualmente. En el caso, el problema que tenemos en PC es que los juegos en PC tienen un código de una sola vez. No sé, yo compro un juego físico, ¿bien? Le pongo el código y lo puedo hacer esa vez nada más. Entonces, si yo tuviera un juego, el juego original, legal, en este caso físico, y yo lo instalé por X razones, lo instalé o porque cambié la máquina o lo que sea, me voy a tener que comprar, lo voy a tener que comprar nuevamente, ¿bien? O voy a tener que conseguir de alguna forma, voy a tener que conseguir algún serial, voy a tener que conseguir algún crack, ¿no? En este caso, sería el caso, ¿bien? En mi caso, lo que yo hice, debo de reconocer las cosas como son. Está instalado, ustedes lo ven que está instalado ahí, pero si se fijan, el juego realmente no es la versión oficial, ¿bien? Digamos de esta forma, no es la versión de Steam, ¿bien? Yo lo tengo instalado en este caso, lo tengo instalado, pero no es la versión de Steam, sino que es una versión pirata, básicamente, porque el juego oficial ya no existe, básicamente, y yo no tuve la prevención en su momento de guardar el respaldo, ¿bien? Por lo tanto, yo a día de hoy no puedo jugar ese juego porque no tengo respaldo igual, ¿bien? Si se fijan, incluso lo que es la portada, se encuentra que acá hay un margen negro que normalmente un juego de Steam no tendría, ¿bien? Y bueno, ese es el detalle, bueno. Conclusión. No sé, realmente no tengo ninguna conclusión para este video. La idea es esa, es... Las personas que jugamos a juegos, en este caso descargados, en este caso juegos digitales, puede pasar esto. Puede pasar que tú tengas un juego que es original, que lo tengas en la Atlético de Steam, pero que el día de mañana ese juego deje de estar ahí. Bueno, a ver si nos vemos en la próxima, hasta luego. Hasta luego.